La alcaldesa Mamen Sánchez, junto al subdelegado del Gobierno en Cádiz, Agustín Muñoz, han presidido la Junta Local de Seguridad, por el que se han aprobado los diferentes planes de seguridad de los próximos eventos más relevantes de la ciudad, la Semana Santa, el Gran Premio de Motos y la Feria del Caballo. Para la Semana Santa, ambas administraciones dispondrán 170 efectivos de la Policía Nacional y 250 policías locales, que velarán por el buen transcurso de la Semana Mayor, que además contará con un dispositivo especial para el Sábado de Pasión, donde procesionarán seis hermandades fuera de la carrera oficial. No es carrera oficial y sobre todo en los últimos años lo que nos estamos encontrando es una gran afluencia de público que vienen desde otros sitios de la provincia para verlo. Y sí queréis insistir en que el domingo de Ramos, el jueves y el viernes, tendremos lanzaderas desde la esplanada de los cacharritos de la feria hasta el centro de Jerez, lanzaderas de autobuses urbanos, con lo cual la gente que quiera puede dejar sus coches en esa esplanada y puede venir de una forma cómoda, rápida, al centro de Jerez a ver las procesiones. En cuanto al Gran Premio de Motos, del jueves 4 al domingo 7 de mayo, la subdelegación del Gobierno aportará 2.700 efectivos para el dispositivo integral, cifra similar a la pasada edición. Como novedad se incorpora un escuadrón de la Caballería de la Guardia Civil tras años de ausencia. Por otro lado, se ampliará la reserva del espacio aéreo, ya que se espera una actuación especial de la Patrulla Águila. Se va a ampliar la reserva del espacio aéreo porque la escuadra, la Patrulla Águila, en este caso, tiene solicitada la intervención o la exhibición durante tres días, jueves, viernes y domingo, de exhibiciones, en el caso del jueves 2, una en el circuito de la ciudad y viernes y domingo en el circuito. A nivel municipal, el Ayuntamiento dispondrá entre 70 y 80 policías locales que aumentarán hasta 170 en los días claves de sábado y domingo. Como novedad, el CECOP cerrará a la hora de las discotecas. Por último, la Junta Local de Seguridad ha avanzado en la seguridad de la Feria del Caballo 2017. Del 13 al 20 de mayo, también el dispositivo de seguridad se repetirá con respecto al año anterior, con 280 efectivos conformado por miembros de la Policía Nacional, UPR, UIP, una brigada de extranjería para el control de los contratos a extranjeros y del cumplimiento de la normativa en seguridad privada de las casetas, el SEPRONA, así como un control de tráfico por parte de la Guardia Civil. Por parte del Ayuntamiento dispondrán de 220 policías locales. Como novedad, se traslada el botellódromo de La Rosaleda a la zona del bosque, debido a la remodelación que ha sufrido la zona donde habitualmente se celebraba.